Hola, mi nombre es Oliver y soy alumno de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas y junto con mis compañeros te quiero hacer la cordial invitación a escuchar el podcast titulado Inteligencia Artificial y Biotecnología. Y les quiero invitar al podcast de Biotecnología e Inteligencia Artificial con colaboración con el Centro Regional de Desarrollo Espacial de la Agencia Espacial Mexicana y con la Unidad Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas. En este podcast abordaremos los temas que son de Inteligencia Artificial y Medicina Espacial. Estaremos abordando temas acerca de la implementación de la Inteligencia Artificial en aspectos como el diseño de fármacos, avances en la medicina personalizada y algunos puntos clave en el desarrollo de nanotecnología aplicada al cáncer. Les hacemos la invitación a la presentación del podcast Biotecnología e Inteligencia Artificial el próximo miércoles 15 de noviembre en punto de las 17 horas en el auditorio de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. No olvides seguirnos en la página de nuestro podcast de la Unidad Académica de Ciencias Biológicas. ¡No te lo pierdas!